¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe! Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Bernard Magee, destacado maestro y expositor de la Biblia. ¡Acompáñenos en este fascinante recorrido A Través de la Biblia! Y continuando hoy nuestra marcha bíblica, llegamos al Nuevo Testamento para iniciar nuestro estudio de la Epístola Universal de Santiago. Esta es una de las epístolas que generalmente son llamadas Epístolas Generales. También son llamadas Epístolas Católicas, en el sentido de que son universales, porque no están dirigidas a una iglesia en particular, sino a la iglesia en su totalidad, pero a un grupo particular en la iglesia. Aquí tenemos esta epístola dirigida a la diáspora, o sea, a los de la dispersión, y comienza diciendo en el versículo uno, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión. Salud. Deseamos entrar a analizar esto dentro de un momento. Pero cuando él dice, a las doce tribus que están en la dispersión, es muy obvio lo que quiere decir. Se trata de los creyentes en Israel. Él está escribiendo a los creyentes judíos de aquel día. Después de todo, amigo oyente, la iglesia primitiva estaba formada por un ciento por ciento de judíos, por un largo periodo de tiempo. Luego unos cuantos gentiles entraron a la iglesia, y luego un gran número de ellos. Podríamos decir que tuvo lugar un gran avivamiento en el corazón mismo del imperio romano, donde existe Turquía en el presente. Ahí es donde estaban las siete iglesias mencionadas. Hablando literalmente, podríamos decir que varios millones se volvieron a Cristo, y opinamos que hay suficiente evidencia para decir eso. Pero muchos de ellos eran israelitas, y estas epístolas son enviadas en esa dirección. Ahora, la epístola de Santiago ha sido comparada con el libro de Proverbios. Hay muchas similaridades. Otros la han comparado con el sermón de la montaña. Eso también es correcto, porque, después de todo, Santiago era un hermano de sangre o medio hermano del Señor Jesucristo. Creemos que sería conveniente decir aquí unas cuantas palabras en cuanto a este Santiago del cual estamos hablando. Cuando estudiamos el libro de Hebreos, la epístola a los hebreos, tuvimos cierto problema en cuanto a su autor. ¿Quién escribió el libro, o la epístola a los hebreos? ¿La escribió el apóstol Pablo? Bueno, nosotros opinamos que fue él quien lo hizo. Hay otros que opinan que fue el evangelista Lucas quien escribió esa epístola, o Bernabé, así es que se ha mencionado unos cuantos. Ahora, tenemos aquí también un problema en cuanto al autor de la epístola universal de Santiago. No hay ninguna duda que fue Santiago quien escribió la carta de Santiago, pero, ¿cuál Santiago fue? Hay personas que han encontrado seis Santiago diferentes en el Nuevo Testamento. Bueno, es muy obvio que en varios lugares se está hablando del mismo Santiago. Creemos que uno puede encontrar tres que son identificados claramente. Algunos, por supuesto, hacen de esto cuatro Santiago, pero nosotros nos conformamos con solamente tres. Ahora, lo que tenemos aquí es, en primer lugar, a Santiago, el hermano de Juan. Él era uno de los hijos del Zebedeo. Ellos recibieron un nombre de parte del Señor Jesucristo. Él los llamó los hijos del trueno. Ahora, este Santiago fue asesinado por Herodes, y usted puede leer en cuanto a esto allá en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo doce. Herodes tomó a Santiago y le dio muerte cuando Pedro estuvo encarcelado. Tenemos luego al segundo Santiago mencionado, el hijo de Alfeo, comúnmente identificado como Jacobo, el menor. Él es mencionado en la lista de apóstoles, pero se conoce muy poco en cuanto a él. Uno lo deja de lado automáticamente. Luego tenemos al tercer Santiago, o Jacobo, y él es el hermano del Señor. Eso quiere decir que era hijo de María, y al mismo tiempo hijo de José, y eso hace de él un medio hermano del Señor Jesucristo. Al comienzo del ministerio del Señor Jesucristo, sus hermanos no creían en él para nada. Se nos menciona en Mateo, capítulo trece, versículo cincuenta y cinco, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Así es que, este Jacobo, o Santiago, es quien nosotros creemos que escribió esta epístola de Santiago. Él llegó a encabezar la iglesia de Jerusalén, y en el capítulo quince del Libro de los Hechos, encontramos que ese gran concilio de Jerusalén, bueno, él parecía estar a cargo de ese concilio, parecía ser el presidente de ese concilio. Por lo menos fue él quien resumió todo lo que se dijo, y llevó a cabo la decisión, evidentemente guiado por el Espíritu Santo. Opinamos también que el apóstol Pablo hizo una referencia en cuanto a él. En su epístola a los Gálatas, capítulo dos, el apóstol Pablo tiene algo que decir en cuanto a él. Vamos a ver qué es lo que dice allá en Gálatas, capítulo dos, versículo nueve. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahora, lo que tenemos aquí es al hombre que nosotros creemos que es el autor de esta epístola, la cual fue escrita aparentemente alrededor del año cuarenta y cinco al cincuenta después de Cristo, no más allá del año cincuenta, ni tampoco más temprano del año cuarenta y cinco, pero probablemente alrededor del año cuarenta y cinco después de Cristo. Ahora, hay algunos que han dicho que Santiago escribió su epístola para combatir las enseñanzas de Pablo, que él enfatizaba las obras y que Pablo enfatiza la fe. Vamos a entrar en esto más adelante, pero eso no puede ser cierto, porque la primera epístola del apóstol Pablo, la primera epístola a los tesaronicenses, no pudo haberse escrito antes del año cincuenta y seis. Lo que queremos decir es que se escribió entre los años cincuenta y dos al cincuenta y seis. Así es que, aun la primera epístola que escribió el apóstol Pablo no fue escrita sino hasta después de haberse escrito la epístola de Santiago. Santiago es el primer escritor de las Escrituras, si uno toma esto cronológicamente. En cierta ocasión, un predicador estaba hablando, y él cometió la equivocación de decir que Santiago había escrito su carta para corregir al apóstol Pablo en la doctrina de la justificación por fe. Pero ese hombre no había analizado esto completamente, o él no hubiera cometido esa equivocación. Vamos a entrar en esto más adelante, pero el tema que Santiago presenta no es el de las obras nada más. Es fe, lo mismo que presenta el apóstol Pablo. Él nos dice lo que la fe produce. Ya hablaremos de esto. Y por ahora regresemos al asunto de la introducción que tenemos en cuanto a esta epístola. Usted descubre que esos dos hombres están dando énfasis a la fe y a las obras. Ellos utilizan esa expresión muchas veces. El tema a través de toda la epístola de Santiago es el de la fe y lo que la fe hace. Ambos presentan dos aspectos de la fe, el de la justificación por la fe, y el apóstol Pablo enfatizaba ambas cosas, digamos de paso. Él presenta con toda claridad que la fe es el camino o la forma por la cual somos justificados, pero que esa fe es una fe que produce obras. Y él podía decir, Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y no por obras de justicia que nosotros hemos hecho. El apóstol Pablo también escribió, Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Está escrito en el capítulo tres de la epístola a Tito, versículo ocho. Ahora, en su carta a los Efesios, capítulo dos, versículo diez, el apóstol Pablo dice, Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La fe es la raíz de la salvación, y el apóstol Pablo hace énfasis en eso. Las obras son el fruto, el resultado de la salvación, y eso es lo que Santiago enfatiza. La fe es la causa de la salvación, y las obras, como hemos dicho, es el resultado de la salvación. Y cuando el apóstol Pablo habla de que las obras no lo salvan a uno, él está hablando en cuanto a las obras de la ley. Y cuando Santiago enfatiza de que las obras son importantes y esenciales, él está hablando en cuanto a las obras de la fe, no de las obras de la ley. Él dice, Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dios nos observa y considera lo que hay en nuestro corazón. Él sabe si usted cree o no cree. Eso es justificación por la fe. Pero su vecino de al lado, él no puede ver su corazón. Él puede observar solamente sus obras, el fruto de eso. Vamos a hablar mucho de eso más adelante en esta epístola. Consideramos dos versículos como claves en esta epístola de Santiago. El primero de ellos lo vemos en el primer capítulo, versículo veintidós, donde dice, Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y luego en el capítulo dos, versículo veinte, leemos, Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Como ya hemos indicado anteriormente, tenemos aquí una epístola práctica. Santiago aparentemente era una persona muy práctica. La tradición cuenta que a él se le dio un sobrenombre, y ese sobrenombre fue Rodillas de Camillo. Y la razón para eso es que él pasaba mucho tiempo en oración. Él trata mucho con asuntos prácticos como la ética del cristianismo, no la doctrina. Él va a poner mucho énfasis en esto, pero él no se va a apartar para nada de la fe. Como ya hemos indicado también, la epístola de Santiago ha sido comparada con el libro de Proverbios, y también con el sermón del monte. La justificación por la fe es demostrada por las obras, y la justificación por la fe debe ser colocada en los tubos de prueba de las obras, y de las palabras, y de la mundanalidad, que dicho sea de paso, es una advertencia para ricos también. Usted tiene en los bosquejos que hemos enviado, en los primeros tres capítulos, la verificación de la fe genuina. Ahora, ¿cómo puede uno darse cuenta de esto? Dios prueba la fe, en primer lugar, por medio de pruebas. Eso lo encontramos en los primeros doce versículos del capítulo uno. Regresemos una vez más al versículo uno del capítulo uno de Santiago, donde leemos, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Ahora, notemos que él se llama a sí mismo un siervo de Dios, y eso quiere decir, en realidad, un esclavo del Señor Jesucristo. Él utiliza esa expresión. No sé cómo reaccionaría usted, amigo oyente, pero estoy seguro que si yo hubiera sido medio hermano, en el lado humano del Señor Jesucristo, en alguna parte de la epístola, yo, en alguna manera, se lo haría conocer. Lo habría presentado en manera muy piadosa, y quizá lo hubiera presentado también en manera muy humilde, pero estoy seguro que yo le hubiera dejado saber eso. Sin embargo, Santiago no lo hace. Él se llama a sí mismo un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, al comienzo, sus hermanos no le creían a Él, es decir, al Señor Jesucristo. Después de todo, ellos habían crecido junto al Señor, habían jugado junto a Él, le habían visto crecer. Ellos habían notado que era un poco diferente, pero ellos no pensaban que Él era el Salvador del mundo. Amigo oyente, algo que nosotros enfatizamos en el Libro de Hebreos es que nuestro Señor Jesucristo era tan humano cuando se encontraba aquí sobre la tierra, que aun sus propios hermanos no llegaban a darse cuenta que Él tenía una diferente naturaleza, y, por supuesto, la gente más difícil de alcanzar es la familia. Aun así, ellos son aquellos a quienes nosotros debemos tratar de alcanzar. Santiago llegó a conocer al Señor Jesucristo no como su hermano de sangre, sino como su Salvador, y él llegó a ser un esclavo del Señor. ¿Ha notado usted, amigo oyente, la forma en que Él se dirige a Él? Él lo llama por Su nombre completo, el Señor Jesucristo, o sea, Él es mi Señor. Como ya hemos dicho y visto, Jesús era Su nombre humano, y Él le conocía como Jesús, Su medio hermano, pero también le conocía como Cristo, como el Mesías que iba a venir. Aquel que murió por los pecadores, y ese Jesús no era simplemente un hombre, sino que Él era llamado Jesús porque iba a salvar a Su pueblo de sus pecados. Ahora esta carta está dirigida a las doce tribus que están en la dispersión. Prestemos atención por un momento. ¿Pensaba usted que diez de las tribus se habían perdido? No, amigo oyente, como vimos en el libro de Oseas, no hay ninguna tribu que se haya perdido en realidad. Dios les había esparcido a través del mundo, y Santiago sencillamente está confirmando esto de que ellos están esparcidos a través de este mundo. Ellos no se han establecido en Inglaterra o en los Estados Unidos, aunque hay muchos de ellos en esos dos lugares. Sin embargo, la población más grande de judíos, fuera de Israel, está en Rusia. Ellos también están en la China, en el Japón, están esparcidos por todas partes. Y Santiago ha escrito esta carta a los creyentes de aquel día que estaban esparcidos en todas partes. Tenemos que este versículo uno finaliza diciendo, salud. Pensamos que esa palabra se hubiera traducido mejor si dijera, regocijaos. Él les está escribiendo a ellos y les dice, regocíjense, este es Santiago. Él no era una persona de cara larga. Este hombre tenía mucha vida en él, y por tanto dice, regocíjense. Ahora él va a hablar en cuanto a disfrutar del gozo bajo circunstancias fuera de lo común. Y en el segundo versículo de este capítulo uno dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando ustedes estén teniendo problemas, no comiencen a llorar como si algo terrible hubiera sucedido. Ustedes deben regocijarse. Debemos contar esto como un gozo de que Dios lo esté probando de esta manera. En realidad tenemos la pregunta, ¿debe el creyente experimentar gozo en la muerte y en todas las pruebas y tensiones de la vida? Hablando honradamente, amigo oyente, deberíamos decir que no. Eso no es lo que Santiago está diciendo. En realidad nos lleva a algo que no es real el decir, yo estoy reconciliado con la voluntad de Dios, cuando vienen problemas y cuando en realidad usted no está reconciliado. Hay muchas personas que dicen que están reconciliados, y luego tienen una cara tan larga que están llorando todo el tiempo. Bueno, amigo oyente, usted no está reconciliado con la voluntad de Dios hasta cuando pueda regocijarse. En realidad es una forma de enajenación mental el adoptar esa actitud de pseudopiedad. Los problemas no vienen a nosotros sólo por amor al problema. Nunca es un fin en sí mismo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y el versículo tres dice, Dios tiene un propósito en mente, amigo oyente. Usted puede confiar en eso, y esto tiene que ver con la actitud de su corazón hacia el problema. El tiempo de esa frase aquí sugiere que el gozo debe ser el resultado de la prueba. Usted recuerda que cuando estudiábamos allá el capítulo doce de la epístola a los hebreos, dijimos que el método que Dios utilizaba es llamado la disciplina. En realidad lo podríamos llamar la educación o el entrenamiento del niño. Las pruebas, amigo oyente, son sin sentido. El sufrimiento es sin sentido. La prueba es irracional a no ser que exista un buen propósito y que haya una buena razón para ellos. Es decir, que Dios dice que existe una buena razón para ellos, y buena es la razón. Y sabemos, dice el apóstol Pablo en su epístola a los romanos, capítulo ocho, versículo veintiocho, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, cuando las presiones externas de la prueba están sobre nosotros, y somos colocados en los fuegos de la adversidad, la calamidad, la tragedia, el sufrimiento, la desilusión y el quebrantamiento de corazón, entonces la actitud de la fe es que Dios ha permitido eso con un propósito, y existe un objetivo elevado en vista. Sabemos que Dios está obrando algo en nuestras vidas. Ahora, eso no quiere decir que podemos entender el propósito. Esta es la prueba de la fe. Nosotros andamos por fe y no por vista. Dios no hace nada ni permite que algo suceda, sino aquello que nosotros permitiríamos, si pudiéramos ver a través de todos los hechos, tan bien como lo puede hacer Él. Alguien dijo eso en la Edad Media, pero no recordamos quién fue que lo dijo. Simplemente lo mencionamos aquí porque encaja en lo que estamos hablando. Ahora, ¿cuáles son algunos de los propósitos que resultan en la prueba de la fe? ¿Nos ha mostrado Dios alguna guía para esto? Bueno, en esta epístola tenemos la prueba positiva de la fe genuina. Notemos lo que nos dice aquí Santiago, sabiendo, ¿sabiendo qué? Que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso es lo importante, amigo oyente. Bueno, no tenemos mucho tiempo para desarrollar esto hoy. Vamos a desarrollarlo y lo vamos a tener que dejar Dios mediante para nuestro próximo programa, porque esto es algo muy importante y debemos considerarlo nuevamente. Cuando estábamos estudiando la epístola a los hebreos, en el capítulo doce, dijimos que una de las preguntas más mencionadas hoy es, ¿por qué sufren los hijos de Dios? Es decir, lo más popular, o podríamos decir impopular, es una pregunta que se hace con más frecuencia que la pregunta que dice, ¿quién es el anticristo? o ¿cuál es el evangelio social? Este es uno de los grandes temas de la vida que nos alcanza en el mismo lugar en que vivimos. Esta es la vida, amigo oyente, y esto hace de esta epístola una epístola viviente, algo que no ha muerto, por cierto. Y veremos esto al avanzar en nuestro estudio en esta epístola de Santiago. Nos detenemos aquí por hoy, amigo oyente, y como lo hacemos siempre, le sugerimos leer todo este primer capítulo de la epístola de Santiago y estar de esta manera bien informado de lo que estudiaremos en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor le bendiga abundantemente. Vuelva a escuchar a través de la Biblia, un programa producido por Radio Transmundial. Libremente derramó del amor su sangre carmesí.